¡Hola! ¡Mamino! ¡A ver! ¡Samos! ¡Así! ¡Ey! ¡Cuál es el instinto para todos los conteneros del Rodrigo! ¡A ver! Desde el fondo del corazón La suerte canción Desde el corazón En ese alma de los niños Y la mano de los niños El trío casal Es tratar de jugar Y no es de la vida Pero de mi dolor Yo que yo no sabía Los niños se valen Su parte coger Hasta donde él quería Desde pequeño Con mis tantas soñes Con lluvias de cantos Trimales Nunca imaginé Que en la capital En la guerra de la vida Paseo yo soy Y quiero llevar a luz A tantos hogares con oscuridad Bendita apariencia Nada de parecer Y estar tan cuartecero Como el otro aquel Yo soy y no soy No pude elegir Fue Dios quien me puso Aquí en este lugar Rodrigo Azulaz Desde el duro estrella Me entrega las fuerzas Para el cuartecar Yo soy y no soy Siempre cantaré Como un bloque en ángel Que más tarde fue Cantando el hacer Seré para ser Cantones Como ese Sacré de acolor, en mi corazón, siento como ven, soy tan aventurero como el potro aquel. No soy, no soy, no pude elegir, fue Dios quien me puso bien en este lugar. Rodrigo Azulán, desde alguna estrella, me entrega las vueltas para el cuartel de Chabal. No soy, no soy, siempre cantaré, como un homenaje al que más grande fue. Cantando el acero, se le pareció, jamás como él.